Vamos a buscar al nuevo Karim Benzema, la estrella del Real Madrid, el jugador francés que en los últimos tiempos casi se ha convertido en el estandarte del Real Madrid que incluso ha dado un salto después de la salida de Cristiano Ronaldo del Real Madrid y parece ser que es uno de los jugadores más en forma del mundo ahora mismo incluso optando al Balón de Oro. Vamos a buscar al sustituto, sabéis que tiene 33 años, que en el futuro no sabemos tampoco el recorrido que le quedará aunque la calidad técnica está fuera de todas dudas y veremos a ver hasta cuánto aguanta porque de luego está en su mejor momento pese a tener 33 años. Vamos a buscar a su posible sustituto, al nuevo Karim Benzema y vamos a buscar a un jugador que creo que se asemeja bastante en bastantes características. Ahora iremos hablando de ello. Pero antes, si no estás suscrito al canal te recomiendo que te suscribas para poder descubrir antes que en ningún sitio a todos los talentos del mundo del fútbol. Aquí lo van a tener todo en F22 así que vamos a buscarlo, ¿vale? Nada, suscríbete al canal y bueno pues déjame a tu próximo Karim Benzema. ¿Quién crees que puede convertirse en el sustituto del jugador francés? Voy a enseñaros ahora mismo al que yo creo que puede convertirse en este jugador y se trata de, como lo vais a ver aquí, Amin Guiri. Yo lo tuve ya hace años, lo tuve en una partida ya hace años ya Amin Guiri cuando jugaba en el Olympia de Lyon. Lo conseguí sacar cedido y finalmente me quedé con él en modo de compra y ahora mismo voy a intentar acometer este fichaje o intentar explicar por qué deberíamos intentar firmarlo. Primero, porque a nivel de precio creo que encajan todos los parámetros. Como veis de inicio estamos ahora mismo en julio de 2021 y bueno pues podría encajar en torno a unos 12-15 millones de euros que parece que es un precio bastante razonable para el que puede ser el nuevo Karim Benzema. Y bueno pues ahora mismo está un conjunto que puede ser fichable, el subsurdo no es excesivo, como veis saldría en torno a un millón de euros. Y bueno puede jugar además en varias posiciones, una de ser delantero centro y otra es caído a la banda ¿vale? Como veis tiene buen regate, tiene buen remate, tiene técnica, tiene talento, tiene desmarque, tiene determinación, tiene control de pelota. Todo esto para mí se asemeja bastante a lo que es Karim Benzema. Bueno pues incluso si lo utilizas como extremo pues vemos que tiene característica como que conduce el balón hacia la izquierda, se mete en el área rival, recorta hacia adentro desde la banda izquierda. Bueno pues es un jugador como digo con técnica y con remate, algo que siempre es característico de Benzema. Sabéis que siempre decimos que Benzema es un falso 9 o pues podría ser ese 10 casi 9 ¿vale? Digamos que es un jugador técnico que podría jugar en la media punta y que finalmente acaba encajando en la posición delantero centro ¿no? Vamos a ver Amin Gris, como vemos viene de la cantera de Olympia de Lyon y finalmente el Niza lo paga por 7 millones de euros. Está siendo una de las sensaciones de la liga francesa y bueno pues ya se habló la pasada temporada, incluso lo recomendamos en el canal ya que podría ser el nuevo Benzema. Pero es que creo que en fútbol más de 2022 se ha dado un salto y ahora vamos a ver cómo evoluciona ¿vale? Vamos a ver la evolución del nuevo Benzema, de nuevo Karim Amin Gris ¿vale? Vamos allá. Bueno pues estamos ya en el año 2026, Karim Benzema ya se habría retirado y atención porque Karim Benzema habría jugado 3 temporadas en el Paris Saint-Germain donde bueno pues jugó 42 partidos y hizo 15 goles ¿vale? Bueno pues sustituto precisamente en el Real Madrid, atención porque tenemos al sustituto de Karim Benzema, lo vais a ver aquí, es Amin Gris y como lo veis fijaros en la evolución que ha tenido Amin Gris, se ha convertido en un jugador bastante con buen remate como vemos, ese 16 en remate. Atención porque baja un poquito la posición, podría jugar incluso de centrocampista por la izquierda ¿vale? Pero bueno creo que como veis a esos desmarques 17, determinación 16, serenidad 16, talento 16, técnica 16, remate 16, creo que haría que hicieran muchísimos goles si lo utilizas como delantero centro. Ahora mismo está en el Real Madrid como vemos y bueno pues el Madrid lo ha acabado firmando ni más ni menos porque es un gran jugador. Como veis lo acabó pagando por 52 millones de euros al Niza después de haber hecho 21 goles en 34 partidos en Francia y llevándoselo pues haciendo siempre por encima de 7'30 como vemos 7'43, 7'33, 7'40, haciendo 17 goles, 7 asistencias. También es importante ese apartado de asistencias porque sabéis que Benzema no solamente hace goles sino que hace jugar un poquito el equipo y bueno pues Amin Guiri se convertiría en el, o Amin Guiri, no sé cómo se pronuncia, se convertiría en el nuevo Karim Benzema. ¿Qué os parece esta recomendación de Amin Guiri para fichar en F22? Si te gustaría más recomendaciones de estas te recomiendo que te suscribas al canal, que le des like al vídeo, que me dejes tus recomendaciones en los comentarios porque siempre es importante leer vuestras recomendaciones y echarle un vistazo a vuestras posibles recomendaciones de fichajes, vosotros sois también los gojeadores aquí de Jota de Manaya así que nada pues espero vuestras recomendaciones, vuestras posibles partidas que me podéis pasar al canal, sabéis que tenéis la dirección del canal en la descripción y bueno me podéis mandar vuestras partidas y así utilizaréis vuestras partidas también como scout para poder encontrar más jugadores y ver incluso vuestras tácticas, ¿vale? Vamos allá, un abrazo de gol y nos vemos en la próxima. Adiós.